¡Suscríbete al canal! 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 papá llegó a poner fin al juego y ahí va avanzando no más era bueno la quiso colocar una lástima mejor no le podía pegar este jugador de la próxima será se fue muy cerquita del arco se ha llevado fácilmente esa pelota ahí tiene a uno lado atento que se viene por el centro de que un compañero preste encimado se ha cruzado en el camino de la pelota se ha cruzado de maravilla para alejar la acción cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado qué buen servicio de cada gol nada positivo han logrado santos portillo sosa una pelota perdida más que perdida regalada méndez javier toledo como encontró esa línea de pase termina así la jugada habrá que advertirlo pero este juego pasivo va a terminar castigándolos ese pase bueno vaya espectáculo de toque que está dando este equipo esto lo va a clavar esto lo va a clavar como tapado eso me explican protege bien la pelota bajo presión ahí se viene y lo va a tener se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma se viene atacando no está solo no para esto venían trabajando no consiguieron nomás el primero del partido eran dueños y señores de la cancha de la pelota y al final tiene su premio vamos a ver de nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado a veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad este eligió lo primero la fuerza le dio con alma y vida y la clavó y es que seguimos con el partido 1-0 cortando bien con la intercepción le regalaron la banda y corre con tranquilidad pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota uno se la pasa el otro el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno así están jugando pero con tiritos así no le hacen daño alguno le ha quedado el esférico adiós le dijo el defensor ahí va el jugador intentando crear se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque no hay profundidad cortillo ya le está viendo le está viendo se viene una oportunidad recibe compañía y ahí le pega pego en el travesaño aleja la pelota de su portería queda poco tiempo quedan menos oportunidades está claro y el protagonista de este partido es el arco esta puede ser levantar la bandera Orsay se cruza bien ante el disparo hay un rebote claro que buena tajada el disparo suave ahí la dejan ahí se viene el disparo , el disparo tenemos que caer Saca la pelota para alejar el peligro. Tiene la pelota, va al ataque. Va cruzando la pelota. Y la jugada que ahí termina. Santos. Ah, son un ballet con la pelota estos muchachos. Michael Santos. Sosa. Michael Santos. Magistral acción defensiva. Hernández. Le están sumando un minuto al partido. Se queda para fusilar al artiro. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Arrancardia el segundo tiempo. Cambio de cancha. Se le fue nomás. Santos. Una de las grandes atajadas del partido. Esta parece buena, ojo. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. No pasó la boncha, Hermas. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Y fue buena, magistral, la recuperación. Y ahí sigue entusiasmado. Sigue delante. Portillo. Portillo. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Pierden el balón. Pierden el balón. Pierden el balón. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Mira, un maravilloso bloqueo. Ahí está, del balón tiene la pelota. Esta puede ser buena para la contra. Ojo, con esta contra necesitan defensores. Se puede venir el empate. ¡Gol! 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 ¡Qué momento! Bueno, si analizamos la repetición, les puedo decir que el gol llega en un momento donde el equipo prácticamente estaba ya muy golpeado, no podía levantar la cabeza, pero bueno, los goles son siempre bienvenidos y más para este equipo. ¡Gol! 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 Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Gol! 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 Le van a dar la ley de la ventaja. ¡Gol! ¡Gol! Méndez se ilusiona con esta posibilidad. Pero no logran seguir con el ataque. Santos. Gran control de balón, buscando el momento justo. ¡Creo que viene! Ese es muy fácil. Se les escapó la pelota. Entra bien y se escapa la pelota. Arrasaca de manos. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Méndez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Méndez. Méndez. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Ahí se prepara el contraataca y opciones. Méndez. Acá y fuera de juego le ha ganado la ansiedad. Y este equipo que decide mover el banco. Cuarto. El siguiente. El partido. Le quedan 20 minutos el partido. El partido. El partido. El partido. Llepiga. Salvando bien a su equipo. Y no. La solución. El partido. Se ve en el tiro de esquina al área Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible Martínez Sigue el empate en esto Que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto A sentarse porque esto no vale fuera de juego La verdad Fernando que hasta a mi me habían engañado Yo creía que era correcta la jugada Pero el árbitro, perfecto Portillo Francisco Pizzini Y va y le pega Fantástica manera de tapar el arco Eso era de ser un cambio, dice el técnico Decide hacer el pase corto Este gol Se ha cruzado de maravilla Para alejar la acción Un disparo que se abre sin peligro Martínez Se va a escapar la pelota Le queda el arquero Sin sobresaltos Le queda el balón de nuevo Este ataque puede ser el definitivo A esta altura del partido Pueden cambiar el resultado Pero el gran trabajo defensivo Corta todo el ataque Esta no lo falla Y está Gol Y puede ser el gol que le dé el triunfo Casi no queda tiempo en el reloj Cuando todos pensaban que iba para el empate Este gol puede marcar esa gran diferencia Señores, esto del tiki-taka Lo vamos a ver repetido Porque es divertido Y encima genera situaciones de peligro Y bueno, señores Cuando se tiene confianza Hay que darle La distancia Era bastante larga Pero le dio con alma y vida Y la acabó Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Quedan ocho minutos por jugarse Y ahí sacando bien El cintro Atacan ahora Buscan empatarlo Antes del cierre Se ha quedado muy bien Con la pelota Acá está Lisandra López Gallardo Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Qué buen centro Cuidado con ese Pero no, nada Nada, nada Hasta ahí termina Porque hay bandera levantada Ha llegado bien A los juegos del contrario Este pase tiene potencial Gol Parece que no queda nada más En el partido Qué momento Qué lindos que son Estos momentos del fútbol La alegría de los aficionados A lo mejor empujan al equipo A ir a por el triunfo Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad Para empezar el peli Y acá en la repetición Vemos con qué fuerza Le pega esa pelota Para que esta Vaya derechito Adentro del árbol Mucho gol Pero por ahora Nadie se saca ventaja Y esto que parecía Que se estaba terminando Cuatro minutos Le suman Y viene el zapatazo Pero se va afuera ¡Van a ver! Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Así llegamos al final del tiempo regular, 90 minutos y el partido empatado. Gracias por ver el video.